En la mañana de hoy vamos a charlar con, te diría, una de las grandes ganadoras, porque la lista así lo ha indicado, de Juntos por el Cambio, o de Juntos, o de Vamos Juntos, como le querramos llamar, todos sabemos el espacio al que nos estamos refiriendo. En la ciudad de Buenos Aires se ha obtenido un triunfo muy, pero muy importante, pero esto se ha trasladado a todo el país. Y Paula Oliveto Lagos, que además es una de las grandes referentes de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ha tenido mucho que ver en este caminar la ciudad de Buenos Aires y ponerle los números que finalmente han encontrado estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hola Paula, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Maxi? Te escucho muy bajito. Bueno, ahora vamos a tratar de subir el retorno. Ahí está. Paula, ¿estás contenta, me imagino, después de lo que ha sucedido? Estoy muy contenta, extremadamente cansada. No te puedo explicar. Fue una campaña muy agotadora desde lo emocional y también desde lo físico. Porque era muy difícil y es muy difícil transmitir una esperanza a un pueblo que está sufriendo muy mucho por los que ya no están, por los que están todavía peleándola con una enfermedad que es terrible como es el COVID, que dejaron muchas familias en un estado de dolor permanente, incluso el propio dolor de nosotros los candidatos. Porque para mí esta pandemia no pasó de lado. Yo tuve pérdidas familiares muy importantes, así que creo que el cansancio es como que, bueno, terminó una etapa, me aflojé. Prácticamente los últimos días ni podía caminar del dolor porque yo tengo problemas en mis huesos y hice mucho esfuerzo físico, era mucho caminar, mucho estar parada. Así que ahora recuperar muy poquitos días la fuerza para, bueno, para ir a la campaña de nuevo, a volver a escuchar, a recorrer los barrios y en el caso nuestro, bueno, recorrer el país también porque la expectativa es muy grande y porque hay que evitar que los punteros y los gobernadores usen la plata de los impuestos de los argentinos para la política, llevando a los pobres a un lugar espantoso, ¿no?, que es el voto por una bolsa de comida. Entonces vamos a darnos una estrategia en ese sentido, viajar al interior, cuidar que la voluntad popular se respete y a cualquier grá que se haga al vivo hacerle una denuncia penal tanto acá como afuera porque vos sabés, vos sos abogado, que el tema de los derechos electorales están amparados no solo por nuestro plexo normativo sino por normas internacionales. Paula, qué importante lo que estás diciendo. Le van a poner la cara, digamos, a la campaña nacional los referentes desde la Ciudad de Buenos Aires y van a empezar a intercambiar distritos justamente para evitar que el peronismo haga las cosas que tal vez históricamente se denuncian en muchas provincias del país. Y vamos a pedir a los medios que acompañen porque este pueblo solo va a salir si se respeta la dignidad del que piensa distinto, si se respeta la dignidad de poder elegir en libertad. Así elijan la opción que quieran elegir, pero en libertad. No puede ser que se use la plata de todos los argentinos, la plata del pueblo, que tiene que estar destinada a generar trabajo para que los pobres cada vez tengan menos opción y seguir generando esta máquina de gente con necesidades a las que la única salida que le dan es la olla y el puntero. Eso es un tema de dignidad. Bueno, ahí viste que hay también datos históricos como la pérdida, por ejemplo, del peronismo en Entre Ríos, en Chaco, pero hay provincias que todavía tal vez se vean, como bien vos decís, manejadas por el puntero. El caso de Formosa. Pero también hubo un crecimiento de Juntos en Formosa, más allá de que no llegaron a ganar, ¿no? Mirá, Infran era un gobernador que ganaba por el 80% de los votos. Claro. Ayer no llegó ni al 50, 40 y pico, el domingo, perdón. La gente se cansó. Y yo creo que hay algo que hizo bien Cambiemos, a pesar de que fuimos tan criticados. La cultura es la libertad. El pueblo, o sea, porque este pueblo ahora valora cosas que antes no valoraba. Y entre otras, la dignidad del trabajo, lo importante que es la educación para igualdad, derechos, y también el tema de la libertad, ¿no? De que nadie con un dedo apuntándote, gritándote, te diga cómo vos tenés que vivir, cómo tenés que organizarte en tu familia, cómo tenés que interactuar con tus hijos, se metieron, cómo tenés que despedir a tus muertos, cómo tenés que acompañar a tus enfermos. Se metieron en lo más profundo de la vida de un ser humano y de una manera atroz, atroz, atroz. Y creo que eso es lo que se vio. No sé si lo van a revertir o ahora dicen que van a tirar guita a lo loco. Es como si la dignidad se comprara. Pero, y no evaluando las consecuencias a futuro, porque si vos emitís descontroladamente, a las familias no le vas a revertir la vida, dándole 3.000 pesos más con una inflación de 3,3 en alimentos. Eso es lo que decía yo en mi editorial de hoy, porque también corres un riesgo muy grande con una inflación ya prevista del 50 para el año que viene. Corres el riesgo de la hiper. Y esto pongámoslo en términos. Hay que ser mesurados. Entonces, ganar a costa de más dolor, me parece que el gobierno tiene que aceptar que perdió y tratar de revertir con otras, tratar de poner de esperanza con las armas de la democracia, con la maquinita. Y si llega a perder en noviembre, bueno, no está malo tener pesos y contrapesos en el Congreso. Eso es sano, limita, te ayuda a pensar, te obliga a llegar a acuerdos para mejorar las leyes, te obliga a que vos no vas a pasar el filtro cuando quieras ir por todo. O sea, es sano. No está bueno un gobierno que quiere la hegemonía. No nos va a ayudar a los argentinos, no va a promover las inversiones, no nos va a dar seguridad jurídica, no va a retener a nuestros hijos en el país, no va a dar esperanza. O sea, el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de enderezar el barco de la economía y dejarnos un poco en paz. O sea, no nos tenemos... O sea, vos fíjate que la agenda de ellos es una agenda que no tiene nada que ver con las necesidades nuestras. En el momento de mayor dolor, cuando perdíamos a nuestros familiares e íbamos a velorios de a uno y mirábamos cómo los enterraban a través de un Zoom, eso nos pasó, ella lanzaba la reforma judicial y se quería cargar a los fiscales. ¿Entendés? ¿Qué falta de empatía? Yo no sé si lo logra con 3.000 pesos más. ¿Cómo le decís al santafesino que vive en una situación de inseguridad terrible en Rosario y en Santa Fe, que le van a dar 3.000 pesos a cambio del voto, cuando el problema es que su vida es un blanco móvil porque dejaron penetrar al narcotráfico en sus barrios? Y bueno, fíjate lo que pasa en Santa Fe, es decir, el PROSAC a una cantidad de votos o una proporción de votos, le gana al socialismo Carolina Lozada y le gana también al peronismo, es decir, al gobernador y a un exministro. Es decir, claramente la sociedad está diciendo algo por acá, ¿no? Y además están cansados de que los gasten, Maxi, vos sos de Santa Fe. Claro. A ver, que la ministra diga está todo bien en Santa Fe, se ría diciendo que es divertido, pues si no estaríamos aburridos como en Suiza, que es divertida la inseguridad. Hicieron una canción que es una burla a los papás de chicos que estaban pidiendo la Pfizer porque era la única vacuna que podía salvar a sus hijos. O sea, son brutales. No tienen ninguna empatía con el dolor, con el sufrimiento, con la angustia. O sea, no sé qué les pasa, pero de tanto poder y de tanta plata perdieron el corazón y el alma. Y qué responsabilidad para ustedes, ¿no? El porvenir. Porque tienen responsabilidad de cara a noviembre, pero también tienen la gran responsabilidad de cara al 2023, ¿no? Y sí, pero es paso a paso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que este pueblo sane institucionalmente? Y tenemos que tener mayoría en el Senado, va, cuórum, limitar el cuórum en el Senado y conservar bancas en diputados para hacer el contrapeso. Y también para, de alguna manera, frenar cualquier intento de golpe institucional que pueda haber, porque los que conocemos cómo se definen las internas del peronismo, sabemos que es importante en las instituciones y las instituciones fuertes para frenar cualquier avanzada. En un país normal, el presidente tiene que terminar su mandato, tiene que rendir cuentas en la justicia y en el Congreso de sus acciones. La oposición tiene que ser muy firme, muy fuerte, tiene que denunciar y tiene que proponer. Y nosotros tenemos que salir en el 2023 hacia la libertad, con una propuesta seria, amplia, que incluya a todos los sectores, aprendiendo de los errores y también el pueblo sabiendo que va a tener muchas dificultades el gobierno de Cambiemos si es que vuelve en el 2023, como nosotros esperamos. Pero eso es muy importante lo que vos estás diciendo. al día 15 a Macri le empezaron a hacer el Club del Helicóptero. Bueno, pero por eso es muy importante lo que vos estás diciendo respecto al porvenir. ¿No crees que tiene que haber digamos una convocatoria por parte del propio presidente? Porque más allá que él gane, renueve o que ganen ustedes, la Argentina tiene que ser vivible a 5, 10, 15 años. La convocatoria tiene que ser en el Congreso con la ley de presupuesto, con un presupuesto razonable, con un presidente serio. Mira, cuando nosotros fuimos a sostenerlo a él en el medio de la crisis de la epidemia epidemiológica, él llevó a los intendentes nuestros ese día donde la policía estaba a la puerta para hacerlos partícipes de la rebaja de la coparticipación a la ciudad. Es de un nivel de cinismo, de brutalidad. Todas las veces que pudimos darle gobernabilidad al presidente lo hemos hecho porque ante todo somos democráticos, la gente lo votó. Ahora, la respuesta era golpe y cachetada. El daño que le han hecho a la ciudad de Buenos Aires por pensar distinto, diciendo que nosotros infectamos a la provincia de Buenos Aires, que el que corría era un asesino, que el que quería mandar a sus hijos al colegio era un egoísta. O sea, las calificaciones que nos han hecho es terrible desde el punto de vista humano. Es terrible. Alberto Fernández no tiene palabra para convocar a la oposición. Y si vos escuchás a Santiago Cafiero lo que dijo ayer, la culpa la tenía la oposición destructiva y los medios del resultado electoral. Es muy jorobado el mensaje que ellos están dando. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Mirá, en la ciudad de Buenos Aires cuando fuimos hasta la corte para... Horacio fue a la corte para pedir la apertura de las escuelas, los maestros fueron a trabajar. Y ese gremio destructivo que ahora está calladito a pesar de que la inflación les comió el salario a los trabajadores de la educación como a todos los trabajadores de la Argentina no pudo manejar las escuelas. Salvo, porque son tan destructivos, en la zona sur. Ahí sí hubieron colegios que les costó mucho abrir, pero también estuvo la decisión muy firme de la ministra Acuña que traccionó para que los chicos pudieran ir al colegio. Ahora, qué jorobados, ¿no? Que dicen que les importa la educación pública, no quieren abrir las escuelas y después van con la bandera de UTE al velorio de Maradona. Vos fíjate los valores... La vimos todos esa bandera. La vimos todos. Pero por Dios, eso es lo que me parece que... O sea, la CGT, el salario de los trabajadores registrados cayó un 10%. La desocupación está pasando ampliamente los 10 puntos. De los registrados, imagínate la desocupación que es el sector informal o la caída del salario del sector informal. Y estos tipos que a Macri le hacían paros, le cortaban todo el tiempo la 9 de julio, le hacían tanto daño, ahora están casados porque son millonarios y porque no sienten lo que siente un trabajador cuando se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar, llega a su casa a las 9 de la noche y no puede con su sueldo ni cubrir el alquilar. Bueno, pero fíjate lo que yo recién contaba también en la editorial porque a veces hay que hacer memoria. Venía el trabajador desde la provincia a la capital, se lo bajaba del colectivo, se le hacía una causa y ese tipo ¿a quién va a votar? Está claro que ese señor quería venir a trabajar y no podía venir a trabajar. Y además lo acusaban. Un tipo que venía a la ciudad a ganarse la changa, un mozo, no sé, un electricista, un carpintero, ese tipo no solo lo bajaban del colectivo, lo hacían caminar un montón de cuadras, lo estigmatizaban, le hacían una causa y el tipo se volvía a la casa sin la plata para darle de morfada a los hijos. Y estos millonarios de Puerto Madero que se hacen los nacionales y populares festejaban con champán con la nuestra. Sí, sí, totalmente. Paula, te agradezco porque sé que estás muy cansada como recién me decías y me diste esta nota. Te mando un beso grande. ¿Cómo les fue en Mataderos en tu tierra? Mi tierra bien la lista de Vidal ha ganado en las comunas donde nosotros tenemos trabajo y nos queda un poquitito en la 8 que es Lugano, Soldati, pero me voy a dedicar a la gente del sur de la ciudad que también quiere salir a la dignidad y quiere tener ilusión y quiere tener esperanza. y la verdad ¿sabés qué? Y tienen que saber que hay un gobierno en la ciudad que los acompañó que los va a seguir acompañando y que la salida no es aquellos que te venden espejitos de colores y lo único que te dan es que tus hijos vayan al comedor. La salida es otra, la salida es el trabajo, la salida es la dignidad, la salida es que las familias puedan ir un sábado. Mirá lo que te digo a comer una pizza a la pizzería del barrio lo mínimo lo normal eso que te lo arrebata cuando vos no tenés la dignidad de llevarte tu sueldo a tu casa. ¿Crees que la Argentina corre el riesgo de izquierdizarse más como lo que está proponiendo Juan Grabois? No solo Juan Grabois, yo estaba mirando el canal oficial del millonario que fue salvado por la FIP a costa de la plata de los argentinos y hablaban de una radicalización de cerrar los puertos, de cerrar las exportaciones, de ponerle más impuestos al campo. Puede ser que se radicalicen, hay que estar preparados para todo. La esperanza es que todavía hay un sector de la sociedad que no se resigna y eso es muy emocionante. Yo tenía mucho miedo porque cuando el gobierno defiende proyectos políticos como Cuba, como Rusia, como Venezuela, como Nicaragua, donde los opositores son perseguidos, son acallados, los medios son cerrados y los periodistas se tienen que ir al exilio donde el juez que imparte justicia termina destituido y también en el exilio, a mí la verdad que lo personal me generaba mucho temor. O sea, a mí el temor no me vence, pero lo siento, soy humana, el miedo es parte de la condición, o sea, cuando vos recibís una amenaza, cuando desde el poder te mandan señales te asustás y esto, bueno, me dio fuerzas y nosotros... Es re importante lo que estás diciendo porque digamos... Y nosotros no somos los que tenemos que... O sea, nosotros tenemos que caer, no nos puede ganar la desesperanza, pero si nos gana la desesperanza perdimos todo. Pero es muy importante lo que estás diciendo porque claramente vos has hecho muchas denuncias y eso te ha costado también digamos parte de resignación de la felicidad personal porque estar con custodia no es fácil. Y ¿sabés qué me está pasando? Que mis hijos ya están más grandes. Claro. Miren las redes sociales y el odio los afecta mucho. Y yo creo, yo no solo pienso en mis hijos, pienso en los hijos de todos. Creo que también es un momento de mostrar firmeza desde cualquier lugar desde la dirigencia política en el que a mí me cabe desde la oposición mostrar mucha firmeza pero no caer en la descalificación personal. Por eso angustia mucho y genera mucho daño adentro. Y todos tenemos que aprender de los errores y entender que esta Argentina que está muy doliente, que sufre mucho, tiene que salir hacia la libertad, hacia el respeto al otro, hacia unas instituciones mucho más sanas. Hay que interpelar muy fuerte al Consejo de la Magistratura. No puede pasar lo que pasa que vos tenés jueces que están procesados por connivencia con el narcotráfico y siguen en sus cargos o jueces enriquecidos que siguen en sus cargos o jueces desplazados por haber votado o por haber fallado contra el partido del gobierno. Eso no está bien. Tenemos que recuperar la confianza de que el Poder Judicial va a poner un límite al poder cualquiera esté en la presidencia de la Nación. Se llame quien se llame. Tenemos que sanar porque si no está Argentina es inviable. Por eso es tan importante lo que pasó este último domingo. Es tan importante si lo logramos y ponemos lo mejor de nosotros en noviembre para empezar a sanar tanto dolor y bueno y en lo personal es muy contenta muy emocionada del respaldo que se le dio a la lista de María Eugenia Vidal y que yo la acompaño. Paula, un beso muy grande que tengas una hermosa semana. Dios quiera, un beso grande. Paula Oliveto, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires está buscando renovar su banca en el Congreso y bueno la verdad que nos ha dado una extensa nota con diferentes temas de actualidad le mando un beso grande a ella y a su familia y le agradezco por estos minutos con Radio Sónica.